hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es a play tale requiem y estamos en el capítulo 9 cuentos y revelaciones que como veis ya hemos llegado a la isla la cuna y la verdad que son todos muy rollo new age todos muy contentos muy bonito y un poco raro todo la verdad me voy a aceptar que flipas pero bueno espero que no le les deje muy seca la cartera a mí si hay algo en fin cosas que pasan venga vamos a explorar la isla que la verdad es que sí que está muy chulico exploradores de islas primero a buscar la salida vale pues venga vamos a buscar la salida vamos a ver por aquí por aquí parece que hay escaleras mira esto es enorme o qué guay están molinos y todo lo sabes que cuento contigo si ves algo si los ojos bien aciertos abiertos es los ojos bien abiertos pero se me secarán bueno puedes parpadear los ojos bien aciertos la gente a sus cosas vale mira qué pedazos de jardines esto parece parezaban juez pero de laguitos y eso qué chulo la verdad solo puede entrar el personal de la casa lo siento personal de la casa como los sirvientes que teníamos antes y vale muy bien pues nada este sitio es impresionante es enorme podríamos perdernos podría acostumbrarme serías una condesa no demasiadas responsabilidades qué guay qué buen rollismo se respira hay un hombre rastrillando rastrilla que te rastrilla rastrilla que te rastrilla rastrilla muy buenos días buenos días gracias buenos días chaval sea lo tuyo hoy va a hacer mucho calor tienes razón no me gustaría tener que llevar puesto ese yelmo ayer la cosa se puso un poco fea en el puerto así que sí eso he oído más vale prevenir que curar ¿será por Arnau? lo dije puede ser puede ser puede ser las plantas se ven bien el hijo está encantado oh sí 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 niño rasca rasca vale a ver qué dice esta gente se nota que el conde es rico ¿por qué? tiene muchos estanques eso es muy cierto qué haces macho ahí 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 uy el dedo vale pues nada vámonos que yo creo que la salida va a estar por aquí donde está este hombre este tío no te duermas amigo hola ¿podemos salir? claro disfrutad de los días de luz ¿dormisteis bien? Sofía hola qué alegría verte ¿cómo sabías? ¿cómo lo sabía? así es mi vida cielo me despierto observo e intento sacarle miga así descubrí que Arnaud está en la cárcel sí el bastardo nos traicionó y además puso a Hugo ¿para qué querría usar a una criatura tan diminuta? o ¿acaso eres más útil de lo que pareces pequeño? no bromeo Sofía Arnaud será tu amigo pero casi consigue que nos maten y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa no me dan igual ellos no me arrodillo ante nadie Sofía ni condes ni reyes ni nadie sólo me importa él vaya he tocado fibra estaba de broma es que me gusta saber quiénes son mis amigos y me gusta lo que oigo vamos demos un paseo sí sí Sofía yo creo que sí que es de es de fiar eh no sé por qué me da buen rollete no sé por qué esta mañana he estado dando un paseo por ahí ¿sabes ya dónde vais? aún no no tómate tu tiempo hace buen día la gente se divierte hasta los guardas son majos por eso no estamos aún en la cárcel de que sí vale nada toca echar un pateo parece que nos permiten explorar toda la toda la isla o eso parece están aquí rezando estos aquí hay una marca y suele ser un código de contrabandistas alguien hizo chanchullos aquí para qué sirve si las cosas van mal o si una tripulación se separa dejan esas marcas para asegurarse de que otro recupere lo que han escondido un tesoro mercancías vino comida un tesoro para algunos qué interesante yo también quiero esconder algo una roca bonita qué cachondo vale no deberíamos ir ya a repartir aún tenemos tiempo el festín es esta noche seguro que todavía no han empezado a cocinar vale estos tienen aquí cosas preparadas para llevar o algo vale la gente un buen rollito todos contextos una isla enorme eh la verdad sí 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 oh un pajarraco pues es verdad cacho pajarraco es el de tu sueño casi qué raro es como si estuviera observando algo una búsqueda del tesoro ya bueno a ver qué está mirando un sueño y un pájaro hubo ha estado soñando muchísimo con este sitio desde antes de llegar aquí y siempre había un pájaro claro porque no sigue las estatuas y las señales vale habrá que por ahí se puede mirar algo una señora no se puede interactuar sí yo creo que sí no hola ahí hay una escultura de un pájaro ¿sabe usted algo al respecto? oh ya estaba ahí incluso antes de que llegáramos es muy antigua pero no sé nada más con que muy antigua bueno gracias sí gracias vale ahí había visto otra vale pues habrá que seguir como habéis visto tenemos que seguir las señales vamos en contra de los pajarracos seguramente pero vamos a echar un vistazo por aquí porque pues hay cosas a ver habrá que echar un ojo por todos los lados oye nunca se sabe si hay un recurso hay gente ahí del camping fijaos el agua que es transparente sí 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 muy chulo a lo mejor encontramos plumas de pájaro o algo aquí hay un puente uy un recurso vale pilla pilla muy pero que muy chulo bueno a ver si tenemos para hacer es que vamos a tope vamos a tope no podemos cruzar no podemos cruzar vale corre 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 por allí parece que también hay algo de que se puede ver vamos a estar muy tarde podemos volver a buscar los pájaros a Mifia sí 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 un momento un momento es que claro todo esto es muy súper amplio un río podríamos jugar a la guerra naval contra los ingleses oye que guay tienes un barco de verdad puedes hacerlo nunca has visto una batalla naval no? he visto batallas un campo de batalla sí quédate en tierra para esto créeme un campo de batalla claro un campo de batalla vale oh bueno interesante que nos podemos meter por aquí pero bueno parece que estamos en una zona como rollo seguro ¿no? por así decirlo sí 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 muy chulo la verdad bueno vamos a seguir buscando los pajarillos esos aunque seguro que por aquí se puede interactuar con un montón de peña vale a ver hay un tío ahí cortando eso vamos a ver si se puede hacer algo con este hombre un tío cortando leña y si no pues seguimos buscando los pajaretes y viendo que nos encontramos por ahí rico ¿qué pasa? nada siga lo suyo es que esta parte como veis es exploración pura y dura exploración pura y dura bueno genial una edificación podemos echar un ojo uy oh ole 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 calla el simbolito ese que vimos aquí hay otra marca de contrabandista ¿cuántas hay? ¿cuántas hay? a saber estas cosas podrían llevar mucho tiempo por aquí curioso ¿eh? sí 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 no tiene un tesorete por aquí guardado bueno hemos pillado rectos bueno muy bien 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 vale vale interesante será algo oculto o alguna cosa así no lo sé muy curioso se ven que están puestas por el hombre ojo una torrecita vale aquí seguramente sea para poder llevarnos alguna cosa a la boca está vacía venga no dejarás que una puerta cerrada te detenga no 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 ya si eso más restos para ver los pájaros de piedra será de gran ayuda sí no sé no te preocupes a ver vale pero hay una escalera vamos a hurgar toda esta torre Hugo y ahora ya si eso seguimos buscando los pajaricos pero me parece curioso estas cosillas de aquí no sobran y la gente ahí vale estos parecen como apicultores ¿no? hay como zonas y rollos de avisperos oh ya veo hay algo dentro buen tiro regresemos si vamos a la torre así que vienes a conquistar solo torres el resto no le interesa solo torres son lo mejor porque puede subir sí Hugo es muy de torre de toda la vida bien bien trae para acá ¿qué es eso? un cuchillo vale un cuchillo de momento no lo voy a coger por si encontramos una algo de estos de vale me callo malditas escaleras pues encuentro un cajón de esos que hay que abrir con un cuchillo arriba ajá y si no pues me lo llevo si no hay cajón ah bueno pues está claro está claro si me lo lía porque siempre que hay un cuchillo así a huevo perfecto así no le perdemos bueno rompemos este pero pillamos el otro fenomenal la ventaja del exploring venga reciclamos reciclamos recete que te que te bien guau chaval nos hinchamos a ver a ver que se puede hacer eh uy todavía no todavía no nos faltan cosas pero bueno vamos muy bien pidiendo cosas sigamos pues ya casi estamos arriba vale andando oh desde aquí se ve todo mereció la pena pues sí bonitas vistas tiene cansada la sofía acércate mira ahora podrás sentirte como el pájaro cuando se posa en lo alto pero no como cualquier pájaro como un ave de presa el rey de las aves dime que ves veo donde cazo y que cazas salchichas salchichas jajaja masy asegurался la vuelta una dos 3 aaaaah jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajaja es mi voz de mando la necesitas para que se oiga sobre el sonido del mar a tu tripulación le encantará pues nunca se han quejado buen chirri chirrido chirrido vamos a bajar sí qué cachondo perfecto pues nada a ver si pillamos el cuchillo ese porque hemos conseguido hemos gastado uno mucho cuidado y iremos recuperado ahora pescamos el cuchillo y todos con volvemos como estamos perfecto esto sí que hacer hacer las cosas bien mejor no nos precipitéis en estas cosas porque ya habéis visto que nos compensan vale bueno amicia vamos a seguir buscando el los pájaros luego ya miraremos la otra zona que veamos por ahí hemos visto que había apicultores y todo eso seguiremos explorando se ve que esta zona es de exploración nos dejan como más más campo para explorar directamente así que nada la tendremos en cuenta porque por aquí a ver el tío este que estaba picando me voy a hacer un vistazo por si hubiera alguna cosa con la que interactuar o si aquí hay algo unos círculos raros vamos a hacer un vistazo pues es que hay un montón de cosas aquí chulas y curiosidades mira echemos un vistazo mira más marcas bueno 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 un dibujo de piedra parece algo sacado de un sueño marca de contrabandista y cómo funciona no sé cada tripulación tiene su propio código en fin seguiremos con el rollo de las marcas de contrabandistas interesante le hemos quitado la merienda y que a alguien estaba pescando por aquí lo sentimos vale pues nada hemos encontrado marcas de contrabandistas interesante hemos pillado ya hemos visto ya cosillas así ahí arriba vale bueno sabemos que está eso nos queda por allí cosillas pero ya la iremos viendo vamos a buscar los pajarracos una carrera corre 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 no la dejamos atrás a la sofía va a tope va a tope vamos a tope todo vamos a llegar a donde estaba la mujer esa que habíamos visto otro pajarraco pero bueno no hemos conseguido cosas la verdad es que merece la pena explorarlo vale aquí está la mujer sí vamos bien vamos a seguir buscando los pajarracos y ahí estaba el otro ahí estaba mirando a otro pájaro pues es verdad que está mirando éste sólo hay una forma de saberlo esto no se parece nada a guyena ni los olores está mirando para allá para esa casa no hace calor en guyena no de esta forma te creo vale está mirando para esta casa por aquí por esta zona y aquí se puede entrar aquí a hurgar un poco no hay días más brillantes espero que no haga mucho calor no hará un tiempo perfecto gracias al hijo oh madre mía ha visto que cielo como si fuera una cosa muy azul y las nubes muy blancas y madre mía dime que se te has tomado para echármelas en la sopa bueno bueno si tenemos aquí mesas eh no todavía no tengo pero eso sí tenéis mesas aquí a Tutiplen vale aquí está la mujer está colada una llinita cosas varias y variadas vale por aquí se puede bajar a ver otro pájaro vale otro pájaro ahí ahora le echaré un vistazo voy a mirar aquí en esta otra casa que había enseñado aquí en un tejado subido por echar un ojo que contentos todos otro pájaro podemos volver a buscar los pájaro sí melo está mirando esa casa la respuesta puede estar ahí o quizás hay otro vamos a ver ahí está eh sí 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 es el que hemos visto aquí rastrillando que chulos los menes un momento y este camino rápido aquí tenemos un ojo hola rastro arbolico ah se puede se puede hurgar qué preciosidad debe de ser antiquísimo cuántos años tiene es un olivo yo diría que milenario de verdad pero está retortido está enfermo al contrario es fuerte y se ha adaptado tiene razón el tiempo lo ha moldeado la de cosas que habrá visto y tiene cicatrices me encanta pues díselo te escuchará me encantas y seguro que tú a él también ¿nos vamos? sí qué chulo el olivo mil años más muy guapo lo he hecho la verdad vale pues nada otro souvenir aquí a la saca puede ser un vistazo por aquí se hubieran dejado aquí en la merienda a alguien pero no vale pues sigamos otro souvenir a lo tonto vale nos queda mirar aquí el pajarraco que vimos en el otro lado pero muy guay muy guay sí, sí, sí ahora mismo no te preocupes busca que te busca otro pájaro está mirando una tienda no sé si a una vez en Tenaria le interesará mucho una tienda y si vamos a echar un vistazo sí vale por ahí se puede bajar y por aquí pues ya no vale vamos a ir aquí abajo a ver qué pasa queda más o menos el camino ¿vas a ir al templo de la fertilidad? sí, con mi esposa quizá este año por fin lo consigamos eso espero merecéis la bendición del hijo vale estos van a ir a por un mochuelo a ver si puede ser que haya suerte vale por aquí no podemos ir a ver habrá algo aquí por hurgar un poco saludos ah, hola hola saludos, saludos ah, vale una zona de para rezar un niño un niño ahí parece, ¿no? un niño claro el niño del fuego de las ascuas del del copón bendito vale ahí hay una tienda sí bueno, aquí hay gente oh, aquí hay cosas trae para acá más merienda de la gente hemos quitado el bocadillo del soldado este bueno, no sé si por ahí habrá algo vamos a ver primero a esto no sé si se refería a esta tienda pero igualmente hay un pajarraco así que venga vamos a ver qué nos dicen por aquí vale, este amigo está dándole aquí a un vale una piedra de esta está llena de oro por dentro rollo estatua uy, un chiringuito uy, uy, uy el festín va a ser maravilloso parece un niño muy amable pues sí porque no paran de hablar de él ay, ojalá pudiera ver la ceremonia y ponerme esos rubajes son conscientes de lo que ocurre en el continente seguro que sí por eso beben por eso beben mira esta que que cómo va va a tope va a tope la mosqueta vale pues nada continuemos buscando está todo muy bien pero sí está todo muy bien sí hay que ser conde para poder asumir ese riesgo mira este pajarillo es bastante remota supongo que eso ayuda y con oro es fácil hacer la vista gorda con oro todo vale mira soy el hijo de las ascuas no, de eso nada que sí, mira controlo el sol pero si no estás haciendo nada ya verás deja que me concentre deberíamos ir a jugar al río a ver deja de ser tonta con el sol vale vale he visto un pájaro ahí no le perdemos de vista pero hay que hurgar por aquí bien hurgado antes de seguir cosas, cosas mira hay una torrecita nada es estéril todo espera no naden los niños ya existen a la espera de un nuevo aliento llamado con una fe renovada alabado sea el hijo inhalad su cama de ascuas ¿qué? eh, pandan ¿podemos volver a buscar los pájaros a Mifia? sí, pero loco, loco 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 ah, mira se ve de aquí el barco de Sofía vale ah, esta es la zona que había había cometas vale no vamos a tener prisas porque aquí ¿para qué sirven? para rezar por quienes quieren tener hijos pero no pueden pues son buenos sí sí, muy curioso la verdad más cosas, más cosas por aquí ¿crees que tendremos las coronas acabadas a la noche? seguro que sí madre mía qué carraco para tirarte aquí a los Assassin's Creed ahí un salto de fe así caballito bonito, bonito aquí necesitamos más ramitas uff, cómo se oye el viento mira, aquí se pone hola hola esa pintura es transparente es barniz para que brille más para el hijo barniz podríamos hacer que tu barco brillara, Sofía pero si ya brilla le dejaremos trabajar, señor gracias adiós siga, siga ahí con la brocha siga ahí tranquilamente vale, aquí otro edificio las flores de este año son espléndidas sí son pura vitalidad pues ya ves una leche ya está precioso cariño seguro que podemos hacer algo al respecto puede que ahí dentro haya algo útil hombre aquí vamos para dentro y nos llevamos lo que haga falta será por cosas será por el afán de llevarse cosas aquí en este juego oh, mierda no me lo puedo llevar vale necesitamos aquí aumentar las cartucheras como sea vale una escalera una escalera bien me cuadra me cuadra me cuadra la escalera vale a ver si soy por la escalera venga uy, los molinos esos como me llaman habrá que ir a ver los molinitos esos también pero aquí vamos a saquear sin conocimiento ninguno como si no hubiera un mañana ajá ajá vale espérate que por aquí parece que se podía hacer algo quiero volver a ver los pájaros de piedra interesante interesante como diciendo vela azul vela vela no no funcionan así quiero una me ha gustado a mí en ese momento a mí se ha querido volver a ver los pájaros ajá lo que tú digas niño cállate que estoy con el urgue vale toma oh que cofragón estupendo vale hay que volver a bajar ahí por aquí vale a ver había una puerta bloqueada bloqueada ah vale vale claro es que esa caja esa caja que estaba ahí colgando no me dejaba darle aquí porque estaba en medio fuera y hombre yo antes no era así no pasa nada yo tampoco nací contrabandista cada cual hace lo que le toca di que sí nos hemos nos hemos ido perfeccionando con el tiempo y ahora somos unos cracks con la con la con la onda a ver ahora uff hombre claro que sí bueno majo esto ya pintaré una mesa de estas ahí también vale vamos a pillar el cofre rápido a ver qué hermosura hay por aquí venga esto sí esto me lo llevo esto también eso no que ya está a tope estamos a tope vale restos a tutti plan vamos a echar un vistazo vamos a trabajar vale hay cosas vale ballesta un cargador más grande que permite a misa llevar más virotes me cuadra y a mí se puede dar por otros recursos altímicos adicionales tras otro bolsillo en su bolsa este también está bien pero el rollo virote también me cuadra también un poquillo entre este y este estamos dejando muchos recursos la verdad pero el rollo virote y el siguiente puede recuperar los 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 virotes ese también está muy bien 55 y vamos a pillar este llevar otro nos facilitará las cosas claro que sí no pasa nada por los objetos bueno total fin y al cabo ahora mismo lo estamos gastando y bueno siempre siempre vamos recuperando cosas vale suena limpia a mí sea esto que se nos va la la nos quedan los los castillos esos pero voy a ir por donde hemos ido ah no espérate que allí hay otra torre tranqui 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 que como sabemos que tenemos el pajarraco ese allí así no perdemos el la ruta una flor para el hijo una para la madre una para el padre te has quedado a gusto con lo que has dicho vale pues nada una para el hijo otra para el padre otra para la madre y para el copón bendito estás cansado Hugo no estoy bien hemos caminado mucho esta isla es enorme es grande pero muy bonita me gusta bien no ha sido fácil pero me alegro de estar aquí vale con estos panes madre mía vale vale por usarla pero no no tenemos cosas vale esta la mujer esta de las coronas de flores pescado que pasa chavales pescado fresco tan fresco que todavía sueña con nuestro precioso bar echen un vistazo si 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 fresco claro que si hola 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 vais al puerto no que va ya fuimos ayer gracias quedémonos por aquí y echemos un ojo estamos mirando no vamos al puerto vale a ver ojo ojo bendito vale por aquí no se puede subir va a echar un vistazo aquí en esta aquí tiene que haber cosas cuidado con las zarzas cuidado con las zarzas vale para que podamos subir de acuerdo estamos en modo exploring madre mía cuánto campo vale ahí podemos entrar le vamos a hacer todo el lío todo el saqueo ya lo veo ya veo un cofre ahí como sopla el aire claro creo que no deberíamos estar aquí aquí podría haber algo importante Hugo claro no hay nada más divertido que estar en un lugar prohibido lo dice en broma ¿verdad sofía? Tú de que sí, Sofía, no pasa nada Pero no, Sofía lo dice en serio Hombre, la de cosas que... Bueno, bueno Qué hermosura de cosas Vale, pues nada Cosas varias Recicla Y eso, pues ya estamos a tope Vale, disponemos de... La última mejora, que era el rollo virote Y nos hemos llevado todo Pues qué más queremos Nos hemos llevado las cosas de los amigos estos Y nos han dado en cuenta Vale, pues ahora Todos contentos Bueno, qué tontis Nos hemos llevado los bocadillos de la zona entera Vale, me quedan bonitas Pero vamos bien El pescado fresco Qué insusos El del pescado fresco Vale, un puente Un puente Vale, allí está la torre esa Que hemos saqueado ya en un principio Pero por aquí cosas Es que quieres espantarme a los peces Perdón El pobre hombre estáis pescándole Le hemos cortado el rollo Pues espero que se le escapen los peces Bien dicho Que los liberen De que sí ¿Qué pasa con el pájaro contemplativo? Ya Es la pista principal Deberíamos seguir con eso Se me vuelve loco la cámara Ah, sosega, sosega Vale Sí, sabemos que tengo que ir a buscar el pájaro Pero me meto Perdonadme Pero es que a veces se me vuelve loco la cámara Mira, hay cosas No hay tumba, pero hay cosas Pilla, pilla Ah, sufre Habrá que tirar una bomba por ahí o algo Para poder pillar Pero que si no Vale Y aquí están los de los Estas cosas ¿No? Sí, se oye Se oyen Abejas Aquí nos van a traer malos recuerdos Con las abejas Son iguales Van Van iguales Tranquilo Seguro que son amables Pues claro que lo son Hacen miel Mi cosa favorita Y la mía La de todos Los gusta, los gusta Son buena gente Vale, pues esta zona la hemos checao Así rapidinchi Vale, hemos recogido restos y todo Bueno, ahí hay gente Vamos a echar un vistazo a ver qué dice la gente Está Por aquí ¿Se os acordáis? Hemos pillado eso A ver qué dice aquí esta gente Vale, ya si es eso luego Vale, pues nada Lo han visto Ya te digo Mandado al otro barrio Pero no me siento mal Y eso me da miedo Perdona Debes de estar Oh Te he visto Trabajar No me sorprende De no ser por tus habilidades Estaría muerta Sí Hombre, a mí ya Un Assassin's Creed Total Vale, nos queda mirar Buscar un pajaraco Que habíamos visto por allí Pero bueno Por aquí hemos ido limpiando zonas Lo que se ha podido Que no podemos desquejarnos Del exploring Y eso que es castillo Me llama mucho Mira, ahí está el pajarrín La cámara me hace todo el lío Todo el lío me hace la cámara Vale, por aquí Escaleras Vamos a tope Con las escaleras Cuidado Tranqui, tranqui Escaleras Pajarracos Varios y variados A ver Qué dice Hugo Ya estamos con los pajarados Vaya Una gran familia de aves Hay que encontrar otro más Imagina si llevase a un nido de verdad No Esto es importante Tiene que serlo Seguro que sí Sigamos buscando pájaros Manda para allá Ahí sí que me he dejado una zona Sin buscar Pero La tengo localizada Así que ahora vamos a echar un vistazo Aquí a los A los Molinos Molinos de viento ¿Podemos entrar? Claro Vamos a ver Y esa fascinación Por los molinos de viento Son como gigantes Con unas espadas Escudo Giratorias Vale Yo no veo más Que molinos de trigo Ya lo sé Sofía Ya lo sé Son cosas de niño Hombre Deja al niño que sueñe ¿Y esa manivela? Será un freno Para parar el molino de viento Restos Oh, pues vamos a pararlo Vamos a pastilarle un poco Lo que viene Siendo la siembra Se fastidió El moler Semillas ¿No? Granos No molemos granos Ya habéis molido bastante Vale Hemos pillado restos Es así Oh, madre mía Tranquis 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 Siguiente molino Aquí parece que está Vale Esto seguro Tiene pinta de estar cerrado De por sí Sí Claro Porque aquí ya hay cosas Supongo que cada Hay cuatro molinos Pues cada uno Tendrá sus movidillas Para poder acceder Urga Amicia Urga Urga Toma Oh Ven Acceso 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 Un acceso Arriba De acuerdo Colemos Colemonos Oye Mira que bien Uf Más cosas Vale Está visto que en cada sitio De estos Nos vamos a encontrar Cinco restos Muy bien Ala Para Para el chiringuito Funciona Vámonos Discretamente Vámonos Que lo estamos haciendo Otro lío A la siembra Al conde No pasa nada Tenéis mucho grano ya Será por grano Que tenéis ya Sembrado Será Venga Vale Más sitios Más sitios raros Vale Voy a probar Pero vamos Fijo que la puerta No se va a abrir Ya cuento con ello Nada No, no, no Vale Has quedado un carro ¿Qué ha pasado? Joder La cámara Tranquilízate un poco Vale No sé No sé qué pasa Ah, vale Que hay un hueco Alas Para dentro Hugo Voy a abrir la puerta Bien, bien Muy bien Hugo Vamos a vaciar el chiringuito Aquí Rapidito Hay que trepar Se ha roto la escalera Bueno la que estamos liando aquí Ah, aquí no hay Cosas Bueno Que rasposa A mí se ha parado la maquinaria Ah, sí Mira, aquí está en el suelo Menos mal Que, claro Como se rompió la escalera Vale Más restos Muy bien Vale Y aquí Más cosas Bueno, bueno, bueno El último molinete Mira, hay un escudo aquí Con espada Y cosas Oh, lástima Estamos ahí A lo justito Bueno No pasa nada Ya sufre A ver Último molino En cuestión Una escalera Venga ya Por ¿Por qué no? Intentemos No No se puede Venga Es por aquí Adelante Escalera Este está parado ya El molino A ver Aquí tiene que haber Tiene que haber Un Va, ya la veo Puerta Hombre Era Era normal Toma Piedrazo En toda la boca Cuidado Cuidado con esta caída De acuerdo Venga Vámonos A entrar Al último molinete Bien Quizás Haga funcionar el molino Ya que está parado El único que estaba parado Será posible Bien Restos Alas Arranca Arranca Vale Pues nada Hemos puesto en marcha No es mal Que por bien no venga ¿Y esto? Vale Ahí está la casa Esa que vimos ¿Cómo pueden cultivar Tantas flores? Puede que el hijo De las ascuas Tenga algo de poder Sobre la isla Me encantaría Saber cultivar Flores A mí me encantaría Saber cultivar oro Pero si el oro No huele bien El oro no huele bien Vale, tú ganas Sí Gracias Gracias El oro no huele bien Pero Pero bueno Puede echarle Colonia Si quieres Perfume Una 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 estructura Vamos a ver Que porra Esa estructura Y otra Estructura Ya he visto Cosas así Es algo típico De Provenza Y los alrededores ¿Qué es? ¿Un pasaje Simbólico? La pregunta es ¿Hacia dónde? ¿O hacia qué? Parece magia Sí, parece una apuesta Estelar Oh Qué guapo Vale, a ver Hay cosas por aquí Para rascar Pregunto yo Porque esto Simbólico Uh Ah, mirad Una escalera Oh Estoy así que Echa un vistazo Qué intrigante Un agujero mágico Esta escalera Nos invita a entrar Qué antiguo Parece que alguien Ha estado aquí Hace poco Parece la casa De un trasgo Aquí el único Trasgo eres tú Pues tú Eres una bruja ¿Cómo lo sabías? Qué guay Esta zona, ¿no? Uy, qué chulada No habrá ratas aquí No, no parece que Hugo Está tranquilo No hay musiquilla rara Normalmente cuando Hay musiquilla rara Es un simbólico Un molino Bien visto No es el mejor dibujo Que haya visto Me gusta Es un poco raro Pero Bueno Vamos a volver Sí, es un poco raro Vale Hay un molino A lo mejor hay que jugar Con los molinos Para poder pasar Puede ser Vamos a probar Porque, no sé Parece un poco extraño Yo creo que sí Que hay que hacer Alguna movida Con los molinos No sé por qué ¿Podemos volver A buscar los pájaros Amicia? Sí, sí, sí No, no he dicho nada Otra vez La otra vez dijo Ese Ja, ja Como Ja, que sí, niño Que sí Que ya Ya sí eso Ya sí eso A ver Eh ¿Cuál era el molino? Voy a ver El último molino Este que está funcionando Que antes estaba parado Vamos a probar A pararle Porque está claro Que algo tiene que Ver con los molinos Vamos al urgué Vamos a ver Vamos a volver al agujero Está claro Que hay que hacer algo Con Con los molinos No sé cuál será La La clave Pero me da ni que sí A lo mejor hay que hacer Pues eso Arrancar uno Para el otro Etcétera O arrancar los telos No lo sé Pero Voy a echar un ojo Y Está Está visto Está visto Que hay Hay que urgar Con eso Vale De momento Tenemos parados Todos los molinos Vale Vale Esto está Esto está Igual Esto está Vale A ver si hay Alguna Cosa que indique Algo Aquí ¿Alguna clave? Vale Lo que voy a hacer Es poner Todo en marcha Aquí Aquí está Claro que hay algo Ahí Gordo Voy a poner Todo en marcha Aunque me cueste Volver Subir y bajar Subir y bajar Porque a mí No me cuesta nada Le cuesta a ellos Venga Arriba Arriba Chicos Chicos A lo mejor La cosa es esa Voy a probar Hacerlo No nos cuesta nada Venga Arrancamos Todos los molinos Vale Mira Que locurón La cámara Se vuelve loca Es súper Incómodo Arranquemos Todas las maquinarias Ya lo dicen A Hugo De los pájaros Ya lo da Por Lo da por hecho Vale Este en marcha Vamos a ponerle al lado Lo bueno es que ya están todas las puertas abiertas Entonces Oh De derecha Vale Entra 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 Te subo Muy bien Arranca ¿Habéis oído eso? Oh Vale Pero no parece que estuviese cerca Vale Sí Eso va a ser la piedra Eso va a ser la piedra esa De que tenía Hemos dado la clave Hemos arrancado los dos Los dos últimos Va a ser el portón Bueno Pienso que es una puerta Porque había ahí Como una pared o algo Vamos que lo tenemos hecho Vamos como locos Sin conocimiento Menuda pateada Estamos pegándonos Vamos a la misa Tira bombilla Oh sí Se ve Sí, sí, sí Se ha movido Se ha movido eso Míralo La pared Ya no está ahí Una puerta De ahí venía el sonido Quien escondiera esto Tal vez tenga mucho que esconder Oh, vámonos Vámonos a verlo Vámonos, niño ¿A dónde vamos? Tranquilo Estamos explorando, Hugo Es verdad Seguro que ahí abajo Hay un tesoro ¿Sabes qué? Creo que tienes razón Siento un cosquilleo En las manos Es una señal Oh, qué chulada Hay mandanga Hay mandanga por aquí Seguro Vale, hay mandanga ¿Crees que estará por aquí? Parece abandonado Ese es el problema Cuanto más éxito tienes Más probable es que acabes muriendo Tiene... Ah, a ver, cosas hay, eh O sea Cosas... Cosas hay Habrá que echar un vistazo Por todos lados Para que no pueda entrar Vale Pues nada, sigamos Mirando Allí parece que hay Otra entrada Están las barcas hechas mocos Qué guapa Qué guapa la zona, eh ¿Podemos volver a buscar Los pájaros, Amicia? Papá El tesoro Claro, hombre Ve, te quiere buscar los pájaros Pues esto está mejor Algo interesante A ver Veamos Resclamos Y eso ya no me lo puede llevar Lastimita Ahí hay otra cosa Ahora lo pillamos Vamos primero a los polos Venga Recifla Venga 11 restos A ver cuántos llevamos Calla, calla Equipo Mira Lo de los recursos Fenomenal Pues nada Vamos a pillarlo Ahora lo arreglamos Mucho mejor Uh, genial Vale Nos quedan todas las últimas Y ahora, ¿veis? Ah, me voy a llevar esto Genial Ya la cosa De ir dejando cosas Ya no Perfecto Y esto Es como No sé si son monedas O ¿Qué Es eso? ¿Una joya? Ah, qué guay Es antiguo Póntelo Me vale No lo vayas a dejar aquí Quédatelo Ah, qué guay Ahora es tu tesoro Es raro, pero Me siento Nos recuperamos antes Cuando nos atacan Igual es magia Vale Volvamos antes de que Nos pille el fantasma De un contrabandista Qué guay Pues esto es una mejora Me encanta este sitio Es mi favorito La verdad es que Me veo viviendo aquí Y ¿Una casa bonita? ¿Con jardín? Prefiero que otros No puedan verme Sí Yo también querría vivir En una cueva Dios Estáis hechos unos murciélagos Soy más como una lagartija Una murcietija Una murcietija Claro ¿Por qué no? Es Batman Hugo es Batman Vale Vámonos Tira moncillas Bueno Me has pillado ahí Un hallazgo Bien Bien guapo La verdad Zona extra Que no Si querés Te lo saltas Si tienes prisa Sáltatelo Si te apetece Y te Y te Saltas Una mejora Así por la jeta Y un recurso Ya no No os cuento Vale Pues muy bien Ahí está Abra sal De lujo Está Hecho a top Mejorado Y todo Pues fenomenal Vale Vamos a seguir Buscando Los pajarracos A ver Vamos a ver Si podemos bajar Por algún lado Sí, sí, sí Vamos a buscar los pájaros Sí, ahora sí Vamos ahí Vamos para allá Vamos ahora Vamos ahora mismito Por los pajarracos No te preocupes Bonico No sufras por ello Vale Aquí está el pajaraco Este Que hemos pillado antes Vamos a toda mecha Sin conocimiento ninguno Vale A ver Pajarracos Debería haber Alguno por aquí Ya vamos como la casa El tesoro De los programas Estos de televisión Que se nos acaba el tiempo Igual Igualito A ver Vale Ahí Ya he visto El pájaro Vamos niño Me va a parecer Ver ahí Un Algo Nos han Guiado en espiral Y nos acercamos Al centro Vale Pájaro Y ahí Ahí hay Cosas A ver Hay como Edificaciones Ah Mira esto Pues venga Vía viento Vía viento Se pone interesante La cosa Dime que ya está ¿Qué ves? Veo Columnas Es precioso Oh Buen hallazgo Bien Es un Teatro antiguo Sí Y parece Importante Hay un cofre ahí También me parece importante Vale 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 Visto Uy otro cofre por ahí Vale Lo primero Veamos Vamos Busca pistas Busca Bueno Busca cofres Hombre Ahora que tenemos La saca A tope Ni te cuento A ver Bien 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 Más cosas O es que Me gusta Ahora poder Llevar cosas A tu Tiplen Vale Perfecto Por aquí No se puede Vale A ver Se ve Otro Brigibrigi Por ahí Bien Por aquí Se puede Bien Bueno Que lujerío Vale Bien Bien Y por aquí No se si Habrá algo Aunque Es ahí Donde tenemos Que Huzgar Pero bueno Por echar un vistazo Así De entrada Vale Ah vale Ya sé Donde está Esto Vale Que este Es el El bar Ahí está El bar Vale Tenemos Que Investigar Aquí En la zona Esta Eh Mirad El pájaro Y el Hijo De las Ascuas Quizás Haya más Bajo Esas Hierbas Vamos A cortarlas Se tarda Mucho Me libraría De esa Maleza Debería Poder Quitarlas Todas De una Vez Eso Ya me suena A mí Mucho Vale Hay que Tirar Aquí Un poquito De Fueguecito Toma Ah que Chulada Toma Estaba Visto La Isla Es un Mapa De La Isla Es Antiguo Diría Que Tiene Varios Siglos Parece Bizantino Hay muchas Cosas Así Por Aquí Mira Amicia Mira El Dibujo ¿Qué Dibujo? El Dibujo De la Orden Sí Ya Lo veo ¿Qué Orden? Una Orden Ancestral De Alquimistas Sé Sé Que No No Oíste En el Barco Sofía Hugo Está Enfermo No Es Contagioso Aún Así La Orden Quería Encerrarlo Para Hacer Lo Que Quisieran Con Él Pero Yo No No Doble GAS Entiendo Y ¿Qué Habéis Venido A Buscar Aquí Algo Que Lo Ayude Es Fácil Si Este Símbolo Señala Zonas Importantes Un rollo Un rollo Tiene sentido Vayamos a visitar a esas madres Dientes Nos acompañas Si queréis Te lo dije Os debo una Pues vamos Sí Vamos a escalar Bueno Llega las madres Bueno Pues nada Vámonos para las madres Arriba De acuerdo Mira Hay una casa Sí Es una especie De Templo Santuario Creo que lo llaman a ser Y ahora siento Mucha curiosidad Al respecto Bien Será nuestra primera parada Qué Agrazable Sí Se ve ahí Un Un Una edificación ¿No? Corre Tocitocu Tocitocu Hay que ir Para Para esa parte Ay Perdón Señora Habrá que ir Por donde Estaba el tío Pescando Y donde Se habían caído Las flores A lo mejor Ahora no No hay nadie Un pájaro Un pájaro Un pájaro mágico Un antiguo orden De alquimistas El pequeño Tiene visiones ¿Qué más se puede esperar? La enfermedad de Hugo Es Especial Nuestra madre Es alquimista Pero no pudo hacer nada Es como Una maldición ¿Quién maldeciría Un bebé tan mono? No soy un bebé Es el lineje Se remonta Al principio De los tiempos No es justo Pero Así es Es real Sofía En Guyena La Inquisición Nos persiguió Por esto Llegamos Por los pelos Fue horrible Mataron A todo El mundo Vaya Vale Encontraremos Lo que estáis buscando Os lo prometo Gracias ¿Qué haces? Hija mía Se le va la pinza Vaya Era por aquí Antes no se podía pasar Estaban los del carro Con las flores Ahora parece que sí Claro que sí Por aquí se puede Urgar No Digo pues acaso Hay cosas Vale Pues sigamos Una puerta Estará Abierta Vale Hemos acabado Aquí Vale Va a ser Un buen paseo Os he hecho Una carrera Con cuidado No quiero Que te hagas daño Gallina Vale Puerta abierta De tirar millas Wow Qué chulo ¿Estás cansado? Llevamos mucho andando No está tan alto Como parecía No te confíes Aún no hemos llegado Hay alguien Mucho más cansado Que tú No me gusta la montaña Tengo lo que necesito En el mar A mí sí me gustan Son grandes Y altas Y al llegar a la cima Eres grande Y alto Es que es la primera vez Que escala una Bueno En ese caso Seamos altos Y grandes Vale Qué calor hace Mirad Ya casi estamos En el santuario ¿Sabes lo que significa Casi? Venga Merecerá la pena Mirad Qué tamaño tiene Sí, sí, sí Espectacular Las montañas Ahí talladas El santuario Ahí metido Dentro Muy chulo Bueno, ¿qué esperáis Encontrar ahí? Quiero ver el pájaro De verdad O el árbol O el estanque Yo prefiero un elixir Algo que te ayude Hugo Puede que el pájaro Tenga uno Bueno, por pedir Agua de manantial ¿Cómo puede correr Con este calor? Cosas de niños Y se duerme Y se duerme En un santiamén Se duerme En un santiamén Agüita Oh, qué transparente Parece fresquita Lo está Justo lo que necesitaba Oye, Hugo Tienes la cara Un poco manchada Yo te limpio Es que no Contraataque Por los de Rune ¡Vale, vale! ¡Me rindo! ¡Me ha escalado por completo! ¡Gané! ¿Una marinera vencida por el agua? ¡Me ha dado los ojos, ¿vale? ¡Lo he hecho a posta! ¡Ese es mi hermano! ¡Vaya familia! ¡Bien hecho, Hugo! ¡Ya me vengaré! ¡Qué guay! Muy chulo el agua, ¿eh? La verdad es que sería... espectacular. Una hoguera... ¡Ah! Un cofrecito. ¡Bien, bien! ¡Pilla, pilla! Que ahora tenemos hueco a casco porro. ¿Podemos crear...? Sí, que hemos roto... La hemos usado para quemar ahí cosillas. Sigamos explorando. Ahí se ve al fondo el templo, ¿eh? O lo que sea, pero es un templo. ¡Ese santuario es enorme! Sí. Debieron pasarlo fatal tallándolo. ¡Ah! ¡Cabras! ¡Hay muchas, Amicia! No tengas miedo. Prefieren comer hojas de olivo a niños. Sí, pero gritan. Estoy aquí. ¡Vaya! Nuestro fiero guerrero, ¿tiene miedo de las cabras? Son demasiadas. ¿Os dirigís al santuario del hijo? Pues sí. ¡Ah! Me temo que llegáis tarde. Como veis, han cerrado la puerta para la ceremonia. ¿Una ceremonia? ¡Ah! Habíamos venido aquí por el pequeño. Bueno, ese camino de cabras os acercará un poco, pero tendréis que verlo de lejos. El conde y la condesa están allí y los guardias están tensos por el lío de ayer. No quieren gente desconocida por aquí. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Bueno, hemos sacado datos. Aquí el camino. Por cierto, si os encontráis con Tramontán, mandadmela de vuelta. Es una de mis cabras. Vale. Buena suerte. Espero que no nos ataque. Que es una cabra, no un lobo. Pero gritan. Es una cabra, no un lobo. Eso sí. Vale, pues nada. Vámonos por el camino de cabras. Y si encontramos una cabra, pues... Ya sí, eso decimos a lumbre. Pues han cerrado el santuario. Menuda suerte. Mirando el lado bueno, no se cierra un sitio si no guarda algo importante. Pues sí. Ahora siento más curiosidad. Cierto. Hay una... Oh, la cabra. Es la cabra que mencionó. Tramontane. Sí. Oh, Tramontane. Bonita. La oigo, la oigo. Aquí está. Deberías regresar con tu dueño. Cabras. De pequeña me pasaba horas mirándolas a los ojos. Es imposible saber qué piensas. Puede que no estés preparada para su sabiduría. Ja, ja. Una cabra loca. Bien, bien. Vale, mira cuántas cosas tendremos. Cerrada. ¿La ayudamos? Eso hacen los héroes. De acuerdo. Habrá otra forma de entrar. Uy, estas yerbajas. Estas yerbajas me dan a mí que... Que se pueden quemar. Esto va a ser toda una misión de rescate. Espero que sea simpática. Seguro que nos lo agradecerá. A su manera. Y si no la encerramos otra vez, ¿no? Tranquilo. Que te protegen dos mujeres de armas tomar. Pues sí, sí que arde esto. Me cago en la leche. Hay un agujero en la pared. Oh. Solo tú puedes hacerlo. Vale. Ve yendo, ve yendo. Mi héroe. Qué gracioso es. No siempre, pero... Casi siempre, sí. Tiene su puntillo. ¡Ja! Rápido, rápido. ¡Eso es! Como un caballero. Aquí está la fugitiva. La ha salvado, Hugo. ¿Quieres saludarla bien? Hmm. ¡Huguito! Iré contigo. Te has ocupado de lo más difícil. No la asustes y no pasará nada. Y si grita. Gritar no es morder. Tú piensa que puede pasar y ya está. Lo intentaré. ¿Ves? Es muy fácil. No todas gritan. Sí. Es muy maja. Vale. La hemos salvado, ha superado tu miedo y yo quiero ver el santuario. ¿Nos vamos? Sí. Vete. Tu papá te está esperando. No se mueve. Ya se irá. Es un alma libre. Eso. Tramontal. ¿No había cabras en tu sueño? No. Pero... Puede que ahora las haya. ¿Quién no querría soñar con cabras? Vale. Tenemos más restos. Vale. Nos faltan cosas. Queremos poquito. Pero bueno. Ya hemos ido mejorando... La cosa bastante... Bastante bien. Vale. Por aquí podemos subir. Consiguiendo coleccionables. Bueno. ¿Qué más queremos? A mí que este capítulo tiene que ser algo largo. Vale. Soldado. No importa. Comprueba que no haya problemas. Sí. Ya tuvimos bastante violencia ayer. Arriba. A mi hijo no le habrá gustado nada. Tendremos mucho cuidado. No os preocupéis. Bien. Vaya. Gracias, Arnold. Lo que me esperaba. Venga. Sube. Cuidado al bajar. Sí. ¿Qué hacemos con las últimas ofrendas? Las dejamos aquí de momento. Las traeremos después de la reunión. Cuidado. Parece que les gusta su privacidad. Vale. Evita que te vean. Y no mate a nadie. Bueno. Vale. ¿Cómo cruzaremos la puerta? No puedo atacarlos. Acabaríamos entre rejas. O algo peor. Tengo un truco. El prisma concentra la luz. Puede prender la maleza alta y sale humo. Distraerá a cualquier guarda. ¡Hala! Probemos. Dime a dónde quieres que vaya el guarda. Entre la maleta. El hijo lo sabe. Prueba ahí. ¡Qué mecánica! Ha funcionado. Genial. Veos en cuanto se vaya. No durará mucho. Muy bien. El tontoza. Se ha atascado el tontete. Lo pone muy fácil. Vale. Vamos a poner... Sofía, saca tu prisma. Es hora de quemar hierba. Este se ha quedado... Ha... Atontado. Venga, muévete. Qué bonito. Ven. A ver si puede ser que tengamos suerte y no nos pillen. Nos llevamos aquí esto. Corre, corre. Pues no era nada de lo que preocuparse. Bien. Bien visto. Bien visto. No era nada. Otro cofre por ahí. Vale. Ese está ahí. Le podemos hacer... No, es que nos va a ver igualmente. Mejor yo creo que esperar un momento. Porque cuando va para allá se queda a la espalda. Y este yo creo que ni nos va a ver. Vamos a hacer pacientes. Se da la vuelta. Nos está por aquí como si nada. Bien. Bien visto. Ya ha jugado. Ya ha jugado. Corre la vista. Este está ahí al orquí también. Nada mal. Vale. Ahora sí. Creo que le podemos... Así. Echar ahí. A ver si lo ve. A la que se ve la vuelta a lo mejor. Vamos. Ah. Se da la vuelta por lo verdad. No vale que le parió. Vale. Pira, pira. Corre. ¿Ven? Bien. Bien, bien, bien. Vale. ¿Eh? Tenemos intrusos. Estate ojo, avizor. Siempre he frío. Podéis usar el prisma. Es hora de quemar hierba. Pero bueno. Venga, funciona. Pero bueno, chavales. Sí, han sido ellos. Lo ponen muy fácil. Hay alguien rondando por aquí. Avísame si ves algo. Vale. Sofía. Nos iría bien tu truco. No va a tardar en arder. Vale. Uno de ellos. Lo sé. Venga. Sofía. ¿Puedes usar el prisma? Es hora de quemar hierba. Bueno, chaval. Que nos pilláis al final y nos podréis. Venga. No han sido ellos, seguro. ¡Eh! Ve para allá. Capullo. Vámonos. Que la cosa se pone fea. Chaval. Cómo se han mosqueado. Chaval. Habrá que tener cuidado. Usando las llamas. Ese prisma es mágico. Es la leche. Pero aún no hemos llegado. Calla. O sea, que tenemos cosas aquí. Vale. Y esta mesa, pues bueno. La tenemos ahí. Pero... A ver qué se puede hacer. De momento, poco. Pero bien, bien, bien. Bien que haya una mesita por aquí. Creo que por aquí. Hola. Está muy alto. Vaya. Pegaos a la pared. Y seguid. No nos gustan las alturas. Me estoy mareando. ¡No! 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 ¡Maldita sea! Estás bien. Ya está. Vale. Vale. ¡Uh! Vaya con tus acrobacias, chaval. ¡No quiero seguir! Sí. Siga más adelante. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Hemos llegado. Por fin. ¿Estás bien, Hugo? Lo siento. Era demasiado arriesgado. Ya estoy mejor. Gracias, Sofía. No es nada. Solo era... mi mayor pesadilla. Vamos a andar un rato. Sobre tierra firme. Bien. Llega las madres. Estamos llegando. Oh, qué de flores. Serán para la ceremonia. Vale. Tiene pinta de ver aquí también, gente. Sí, no lo oigo, pero seguro que hay. Como sale la flechita... Vale. Hay gente. Cuidado. Pilla, pilla, pilla. Vale. Pues nada. Empieza la fiesta. Armadura pesada. Vaya. Arnold los ha puesto nerviosos. Parece que nos estamos acercando. Pero no podemos dejar que nos vean. Nos matarían o nos echarían de la isla. Vale. Vamos a intentar que no pase. Cuidadito. No vaya a ser que haya gente que nos vea. ¿Han encontrado a más hombres ya? No sé si han encontrado a más hombres. Bueno. Vale. Por ahí ha subido uno. Y ahí se oye gente como dentro. Así que vamos a ver que tener cuidado. Vale. A ver cuánto tarda ese. Y vamos a jugar un poco con el rollete. Supongo que por aquí podemos ir bien. Aquí hay maleza. No la jugamos. No la jugamos. No la jugamos. Bien. 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 De cuanto bien. Tranquil. Tranquil. Sobe. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hay un cofre. Pero me parece que lo vamos a dejar. Que tampoco pasa nada. ¿Te has enterado de algo de la orde durante tu visita? No. Solo el hijo, la madre y el padre. Quizás porque es muy antiguo. Quizás. Vale. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Por aquí no nos ven. Tranquil. Tranquil. Vale. Pero aquí tampoco. Y esto me lo puedo llevar. Para mí aquí también. Vale. Aquí hay matojos que nos cubren. Sí, sí, sí. Vale. Ahí hay un cofre. Pero ese... Uf. Lo traemos un pelín complicadete. Vale. Aquí hay matorrales. Podemos jugar con el rollo matorral. Y ese también. Pero esperando que se pide. Venga. Aquí esto es rollo sigilo. Calma ante todo. Podemos hacerlo. Estarán distraídos por la ceremonia de allí. ¿Qué ceremonia es? Buena pregunta. Pues ya lo veremos cuando lleguemos. No va a tardar en arder. Venga, dale, dale. Vale. Que lo vea. Que lo vea. Venga. Que esto siempre funciona. Bien. Me la juego. Me la juego. Vamos. Pilla, pilla. Nada de que preocuparse. Bien. Vale. Bien. Bien. Otra fase hecha. Vale. Creo que hay que ir allá arriba. Vale. Vamos a esperar a que venga otra vez el capullín ese de allí. Y lo hacemos otra vez, lío. O quizás tampoco haga falta. Está mirando para allá. Pero me interesa buscar el otro. Ahí hay uno. No sé si nos verá. Vale, existe Vale Cuidado Porque no sé si me va a venir No No, no sé o na No sé o na Vale Ese le vamos a hacer que vaya para allá Bueno, no creas, no creas Vale, hay un cofre Pero primero se me esconde aquí Bien Falsa alarma Ostras chaval Un tochete Un tochete ahí Se me está mirando para allá Aquí hay que Hay que jugar aquí un poco al rollo Vale, eso por ahí Voy a ver Voy a ver qué ha sido ese ruido A ver No sé quién lo verá Sofía, saca tu prisma Vamos a capturar la luz Vale, tenemos a ser ocupado Ay, leches No lo ha hecho No ha capturado la luz Vale Vale, tranquilidad Ahora sí No, no La coordinación La coordinación La coordinación No nos cuadra mucho Sofía No Sofía Ahí Bueno chavales Aquí estamos liando Vale Sí, sí, sí Funciona Venga Funciona Hay alguien Avisad si veis algo Siempre funciona Sofía Nos diría bien tu truco Es hora de quemar hierba La que estamos liando Vale Vale Ahora está ahí el otro Son ellos Sabía que no se detendría Todo por el cofre este Sofía Que te ven ahí Que te ven ahí Tonti Tenemos intrusos Alerta No pasa nada A ver Es que cabe que hacer Un rollo coordinación Hay que tirar Es ahí Bueno tú Que es que hay un montón ahí Vale Ese por allí A este le vamos a mandar allí A ver Eso Tú vete para allá Sofía Sofía Saca tu prisma No va a tardar en arder Vamos Sofía Es la de grande yombo por ahí Seguro Vale Por ahí viene otro Que no me la cuento A realidad A ver Ese tonto Ese que viene de allí Ese que viene de allí De Marrupe Por lo menos Ese que viene de allí Puedes esconderte Pero no escaparás Venga Que se tranquilicen Tranquilizarse Tontis Tontis Ese vuelve para allá Tranqui Tranqui El grandullón va para allá Sofía Sofía Puedes usar el prisma Vamos a capturar la luz A ver quién lo ve Jugando a ver quién ve Bueno chaval Muchos 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 involucrados La verdad es que Claro aquí Si no te ve uno Te ve otro Entonces Lo ponen complicadete Se podrá coger seguramente Pero con una coordinación Espectacular Mira por ahí hay otro Y claro Se van moviendo De manera random Si no viene uno Viene otro Que son muchos Bastante Nos la estamos jugando Paciencia A ver A ver Alguien, avisad si veis algo Son todos muy despabilados Vale, lo he de ahí A tomar por saco Vale, ese se va Allí viene uno desde Wisconsin No vale la pena No busquéis, no busquéis Estoy yo perdiendo el tiempo aquí también mucho La verdad Por el ansia de pillar un cofre No crees que por otra cosa Son muchos Haciendo una ronda No, venga, no merece la cena Pillar por recursos No merece la pena La verdad Vale Es a lo suyo Es muy goloso Pero no merece la pena Vale, por ahí tenía pinta de rotos Es que habrá que tener cuidado No vale la pena buscar Vale, veis, ahí hay otro Vamos a ir por la maleza Que es la zona segura Parece haber escaleras Podría ser una entrada abandonada Bien visto Probemos Nadie por aquí Seguiría Vale Veamos pues Hay muchos bicharracos aquí Néstor Mastodónticos Uy, la de vizos que hay Y claro, como no nos pueden pillar Bueno, bueno, bueno Bueno, tú ¿Dónde vienes? ¿De dónde vienes ahora? Bueno, bueno Hugo Sueles soñar con Aves mágicas Y todo eso No Es nuevo Pero no es un sueño normal Siempre parece real Has hecho bien al venir hasta aquí Bueno, chavala De pena que hay Mastodóntica, ¿no? Menuda vigilancia Vale Vamos a ver si podemos Hacer un poco todo el lío Sofía Nos diría bien tu truco Vamos a capturar la luz Venga A por esto Será uno de sus trucos Eso Bueno, el otro también lo ha visto Venga ¿Y quién más? Tenemos intrusos Encontradnos Bueno, chavala Es el pesado De... 20.000 Personas A por esto Chufale Chufa, chufa Ya sabía que querrían engañarle otra vez Es que sí Sí, sí ¿Y ese qué? Vamos, mueve Hay intrusos por aquí ¡Buscadlos! Uf, aquí sí que me estoy jugando Y ahora No, no, no No, no No se ha pillado Me cago en la vieja Es que Os habéis pasado siete Pues los hijos Mira, 20.000 Con las bolas Y otro por ahí Claro Y qué más Y qué más Ahí no puede enchufar Esta mujer Os habéis pasado Pero Vamos Ni que cuento Y a ver Ese mirando para acá Ahora sí que me da juego Vale Claro, es que el tema Es ese Que se alertan 20.000 personas A ver A ver, chaval ¿Tú qué haces? Vale Ahí ha caído Otra ahí A ver Esto es ahí A ver ¿Quién lo ve? Han sido ellos Seguro Tú Sí, sí Ve a ver Ve a ver Ve Cuidado Cuidado Sí, no pasa nada No te preocupes No te preocupes No te preocupes Madre mía Qué pesadilla De gente Macho Que te ven Desde Pernambuco Puerta Lo estamos logrando Amigos Ya casi estamos Venga Claro Estas sesiones Se hacen muy largas Por eso Porque tienes que Esperar mucho Agilidad Me siento raro Pero bien Estoy seguro De que hay algo Dentro de la montaña Yo también Bueno Confío en vosotros Vale Nos movemos más rápido No sé si abajo O arriba Bueno Tenemos una de estas Pero bueno Venga Manos a la obra No pasa nada Nos movemos más rápido O siglosamente Bien Ventajas 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 Vale Me ha costado Pillarlo El cofre ese La verdad Una pena Pero es que Ya se queda Puyendo la cosa Un poco seria La verdad Vale Vale Camino por ahí Ah vale Te subo Ajá Atención Es casi la hora Acercaos por favor Son el conde y la condesa Hemos llegado justo a tiempo Vale Parece que vamos bien Entonces ¿O qué? Sí Diría yo Más plumas Muy bien Agachate La de la lechosa Vale Creo que nos queda poco Para Tenemos que bajar De acuerdo Uf Sí 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 Nos colemos Ah bien 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 Niños y amigos Hoy es el día más largo del año La luz del solsticio de verano Nos ilumina una vez más Aún así En estas frías cámaras Lejos del sol El hijo de las asguas aún duerme Es hora de llevar la llama del Fénix El Fénix Es tu pájaro Así demostraremos que merecemos cuidar de él Como madre Como padre Recemos juntos antes de entrar Ven Tú qué crees Llamativo pero creíble Es un disfraz Ah Toma ya Pues sí 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 Muy buena técnica Damos el pego Abrir la mente y el corazón Es hora de contar su historia Así Así no se olvidará Jamás ¿Qué hacemos? Los seguiremos cuando nos toque Y haremos lo que digan No deben reconocernos Vamos No deben No deben Heredó la llama que lo controla todo Así nació el hijo del fuego ¿Qué? Su llama iluminó el mundo Lo bendijo con su perfume Con su risa Con su alegría Halló su hogar en la cuna Se convirtió en una zona de vida y paz Donde sanar Donde prosperar En la cuna Estaba la luz Pero la maldad La tienta Y la maldad No tiene piedad Venid Ahí está La mácula En un templo de la orden Es él El hijo de las ascuas Colocaos a nuestro lado Oh, más cosas ahí Míralo Mira, el dibujo Es el portador de la mácula Ese mural estaba en el laboratorio de mamá En casa Arrodíllate, por favor El mal Encontró al hijo en estas salas Se alimentó de su fuego Lo debilitó En su carne dejó cicatrices de carbón Los brazos de la madre ya no le calentaban Y se desvaneció su luz Casi por completo Y el hijo del fuego Se convirtió En el hijo de las ascuas Dios Comenzó una época oscura Y fue olvidado Nosotros no Esta llama Es el último destello de su luz Nuestra esperanza Y ahora Una mujer y un niño La llevaréis durante la noche Vosotros Estáis mirando al suelo Esa humildad os honra Portaréis su llama En las horas más oscuras Tomadla Vaya marrón Bueno, no pasa nada Seguiréis sus pasos Conoceréis el frío Que muerde la carne El ahogamiento En ausencia de luz La incertidumbre Veréis la muerte del hijo A través de los ojos De su madre Seréis la víctima Y el testigo Mantened la antorcha Encendida Siempre Los portadores Han sido elegidos Colocaos ¿Qué hacemos? Hay que seguirles el juego Crucemos Sígan el rollete No pasa nada Adelante Llevadle la luz Muchas cosas Dependen de ello Vale, que ahoca Se lo llevamos Casi tomas chulete No puede ser ¡Qué fría! La plaga Creen que la provocó La muerte del hijo ¿Y no saben Que es la mácula? Creo que no Lo han interpretado Han convertido En un dios Al portador De la mácula Siempre va a ser Los frescos Ahí Vale El agua Apagará la antorcha Creo Que es parte del ritual Ahogarse Si no hay luz Las ratas No, hay que cruzar ahí Aunque se nos apague No pasa ni media Cruza la micia Tengo frío Ya está Ahora entraremos en calor Ha sido horrible Pero lo has hecho Creí que me ahogaba Tranquilo Ya estás bien No, tengo miedo El hijo de la madre Pero camina Voy contigo Se mueren a la luz de la madre El mal ha ganado Pasan siglos Sufrimos sangre Creerle al igual Suena con el fuego Renatido Tengo frío Y miedo Ya no estáis solos El hijo debe reunirse Con su madre Sus ascuas relucen En la sombra Soy la madre Y le doy la bienvenida Pasadmela Muy bien El hijo debe volver a darse Escúchame, hijo Ya no soy estéril Tu llama vive en mí Soy la madre Conviértete en Fénix El hijo del fuego renacido Acompañadnos Soplad a las llamas El Fénix Es el Fénix Sí Lo veo Es real Aunque sea la orden Es cierto Que la brisa de la vida Reavive su llama Soy yo Sofía Venid He encontrado un pasadito Ahora o nunca Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Reavive su llama Vámonos Dejar a estos que soplen Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Se darán cuenta De que no estamos Por ahora no No se nos distingue Nos piramos Como si nada Sí Sí, sí, sí Rápidamente Esto es increíble Y que lo digas El trono de un niño Él vivió aquí ¿El hijo de las ascuas? Olvida el hijo de las ascuas Ya te hablé de la orden Antes esto era suyo Y ese niño De los frescos Es el portador De la prima mácula La prima mácula Esto suena cada vez mejor Los alquimistas lo llaman La primera corrupción Despertó en la sangre de Hugo Cuando era bebé Está creciendo en su interior Y lo está matando De eso trata todo este sitio La llegada del portador De la mácula La orden a su alrededor Estudiándolo En busca de una solución Y las ratas Ya imagino Muerte, guerra, peste y hambre No solo eso Las ratas son En fin, se equivocaban No hay ningún hijo de las ascuas Que vendrá a salvar el mundo Es una fantasía Creada para darles esperanza A mí ya todo me suena a pura fantasía Una parte es cierta La que puede salvarlo La única que importa Basílips y Aelia No hay cambios El agua no es mágica El agua Las aguas curativas De tu sueño Es un símbolo Como los dibujos Alquímicos de madre El agua estancada Rara vez es mágica Eh, mira esto Este es su trono Y este creo que es su nombre Vasilios Era un portador Como tú No eres el único Por eso has soñado con esto Algo te llamaba Hacia este sitio Y con motivo Mira todo a tu alrededor Si existe una cura Estará aquí ¿Y quién es Aelia? Parece que Este sitio Esconde más cosas por aquí Sigamos buscando Vale, pues vamos a explorar Seguro que nos esperan Cosas extraordinarias Así que había otro Otro portador De la mácula ¿Qué es todo esto? ¿Somos los primeros En venir aquí? Oh, ¿una tienda? Tienes razón Parece intacta ¿La considerarán muy sagrada? Esa es con nadie Es lo que Esa es con nadie Esa es con nadie Oye ¿Sabes de quién es esta habitación? Es de él De Vasilios Imagínatelo Vivía aquí Jugaba aquí Se sentaba donde tú estás ¿No es increíble? Sí Y le encantaban las cabañas Como a ti ¿Te gustan? A mí también Tenía un fénix Sí Puede que soñase lo mismo que tú A ver qué más nos dejó Un caballito Mira Qué caballo más bonito Es de tu tamaño Seguro que era de tu edad Sí Con que esa era su cama Es preciosa El tal Vasilios vivía cuerpo de rey Puede que fuera un rey El rey Vasilios Qué bueno Vale Por aquí ya no hay más que ver Pues la verdad que Sí, sí Ya va Como el Ah, no Aquí hay cosas Cositas, cositas Claro Sabía que había mala gente por ahí El Vasilios Hola Es la sala de un guerrero Hola, qué guapo Fijaos en la forma de la armadura Sí, sí, sí Una armadura Como se ven las partículas del polvo ¿Qué le pasa? Es para una mujer Ah Aelia Es su sala, claro Era su protectora Protectora La guardia personal del portador Como yo Con Hugo Parecía fuerte Qué chulada la verdad Juguetes Venía aquí a jugar con ella Y le dejó Era la mejor de los caballeros Me habría encantado conocerlos Qué guay Pues sí, sí Vale Parece que por aquí ya Muy momolona La armadura Mira Tablillas de cera Con algo grabado La dibujó Y ahí Se dibujó con ella La quería Parece que pasaban mucho tiempo juntos Igual que nosotros Esto es Muy raro Sí En fin Sigamos Una espada Y lanzas ¡Hala! Y mira qué hacha Me pregunto si las habrán usado Construyeron este lugar Para evitarlo El portador llama la atención Qué cositas tan valiosas Sí, sí Estaba bien equipada Qué locura Es como Si los conociera Como si Basilius Hubiese sido amigo mío Sea a lo que te refieres ¡Oh! ¡Mirad! ¿Otra vez el pájaro? Esta forma Es El símbolo de la orden El fénix ¿Es la orden? ¿Es Solo eso? Lo siento Chaval Pero no Eso explica Por qué está Sobre el hijo En los murales Pensaban que eran Mejores que él No se preocupaban Por él Eso no cambia Por qué estamos aquí Vamos Acabemos con esto ¿Vale? Se están falando El niño Niño Sosiega Claro Le tenían ahí Como a él Con Hugo Para estudiarle Para Bueno En fin Como hacía El bodín El bodín ¿Por aquí? Sí Maldición Míralo ¿Y eso qué es? Un laboratorio De alquimia Podemos volver ya Pero si parece justo Lo que andas buscando ¿No? Sí Pero No tienes razón Busca algo Que nos pueda llevar A un elixir O a una poción Libros Dibujos O tal vez ingredientes Voy Está el niño Ya que se quiere ir Ya no hay pájaro No hay laguito No le gusta No le gusta Lo que ve Vale Pero aquí hay cosas Que podemos Buscar Un atanor No Lo que cocinasen aquí Desapareció hace mucho Este lugar Es una locura Es inútil Por favor Necesito algo Claro Aquí experimentaban Hay una puerta ¿Ha entrado algo? Esta mesa Lo pusieron aquí Espera Ya voy Oye ¿Pasa algo? Seguro que le hicieron daño Eh Sé que las cosas No están saliendo Como esperabas Pero Las cosas no cambian Amicia A Elia no dejaría Que le hiciesen daño No Tú Dejaste que poden No Yo Intenté detenerlo Pero Sé Que lo intentaste Perdona Eh Vosotros dos Venid aquí Sofía ¿Dónde estás? Arriba ¿Cómo has llegado ahí? Detrás de las cortinas Ah Vale Bueno Había por aquí Para interactuar Pero Como no era lo que Estábamos buscando Detrás de las cortinas Bueno Espérate Vamos a buscar Por aquí Por las puertas Ah Aquí Vámonos por detrás De las cortinas Vamos Hugo ¿Qué es esto? No hay puerta Es un Pasillo de observación Vale Por aquí no puedo correr Voy a ver si hay algo Aunque de momento No hemos recogido Nada Solamente Descubriendo Cosas ¿Qué pasó? Sigamos 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 Algo habrá por aquí Que sea útil ¿Qué has encontrado? La librería De los alquimistas Parece que observaban Al niño Desde aquí Como en una jaula Estaban encima De la mesa Del laboratorio Está mal Imagínate A esos desgraciados Aquí Observándolo Centrémonos En sus hallazgos Puede que tenga algo ¿Mencionan alguna cura? No Pero tomaron Otras notas ¿Qué es? Los alquimistas Anotaron lo que le ocurrió Al portador Está ordenado Por fecha La última entrada Es del año 541 541 ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín Desde el convento Pero Habla sobre Basilius Y A Aelia Dragas Su protectora Así que ¿Ocurrió de verdad? Eran como nosotros ¿Qué pasó con ellos? La orden Le arrebató Al portador Ella se rebeló Y La encerraron Cerca de una Torre redonda La llevaron Una, una Capela Una capilla Dentro de un fuerte ¿Y Basilius Dónde está? No lo dice Bueno Tenemos una pista Un fuerte Una torre redonda ¿Tiene alguien? Aún no nos han pillado Sí Larguémonos De aquí Si esa agua tiene que estar Estancada ¿No? Lo siguiente Arriesgado Pero el agua ayudará Probemos El agua Vámonos Que estos están Chalas perdidas Se meten ahí En el agua En fangas Cuidado Es muy grande Bueno Ahí están Los tontis Que esta agua Putrefacta Selle nuestra Determinación Para estar a tu lado Día y noche Siento tu enfermedad Comparto tu dolor Te protegeremos Te cuidaremos Yo soy el padre Te estoy esperando Yo soy la madre Te estoy esperando Únete Cuando estés a punto Estamos listos Pues vamos Vas a pillar cualquier cosa Cualquier cosa Vais a pillar ahí La madre Que nos echó Como pueden estar Sobre el agua Parecen decididos A tener el niño Que pena Que se equivoquen Como yo Aún no saben Que se equivoquen Se pondrán Muy tristes Uff Las cosas Con las que soñaste Existieron Pero no podía Saber Lo que significaban Significaba Que sería fácil Y agradable No es que las cosas No vayan a mejorar Estás segura Tu sueño Nos ha mostrado Otra verdad Pero es una verdad Podemos aprovecharla Para cambiar Lo que sea Quizás Claro A lo mejor Descubren Otra Otra cosa Ya casi estamos Ya nos metemos Para el agua Hay un caballo muerto Vale Y el agua Parecía que habría Limpiado Cualquier cosa No como esta Que agradable Yo lo creo Vale Hay de luz Pero por aquí Madre mía Cascazos Más rico ¿No? Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Ha sido Pásate una semana Con mi tripulación Descubrirás Lo que es el mal olor Con esto me basta Busquemos el fuerte Hugo No había fuertes En mi sueño Quizá Pero tu sueño Nos puso en la senda Correcta Mira lo que ya sabemos Tenemos que averiguar El resto ¿No quieres saber Qué fue de Aelia? ¿Y de tu Ancestro? Se le ve tristón El pobre Todo va a ir bien Oye ¿Podemos quitarnos Estas ropas apestosas? Sí Deberíamos Bueno Fin del capítulo Descendientes Este será para el próximo La verdad es que Este ha sido un poquito Largo Por la exploración Que hemos tenido que hacer Vale No ha pasado nada Estamos bien Especialmente tú Eres el niño Más segiloso Mira Si en tu sueño No hay un fuerte Buscaremos Esa torre redonda ¿Vale? Muy bien Y a lo mejor Decoraron esta isla Aún más Encuentra la torre redonda Vale chicos Pues nada Vamos a dejar aquí El capítulo Y en el siguiente Pues nos tocará Comenzar el capítulo 10 Con Explorando la torre redonda Ir al fuerte A ver que nos encontramos Así que chicos Lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Amén 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 Gracias.